Dímelo, dímelo Llegó el hombre Señores, ustedes están viendo el clima que se está viviendo en estos precios momentos aquí en lo que se llama Guaymate Vámonos, dale para allá Música graba a todo el mundo Uno graba el contenido porque a nosotros nos siguen de todos los países Música graba a todo el mundo Señores, lo que ha pasado aquí no tiene nombre Unir tres gagas de los más populares del género En un municipio que no tiene ni 500 mil personas Y todo el mundo en Santa Paz Cada gagas lleno, cada gagas full como debe de ser Y lo más importante, en armonía, en mucho amor y en mucha paz Sin guerra alguna, todo el mundo con un solo objetivo Dilo Recordándole que Guaymate dijo que sí Me jodí No, no, pero vamos por aquí No, no, pero vamos por aquí No, 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 pero vamos por aquí ¡Gracias! Y el hombre de nosotros Y Giovanni, dime, ¿qué es lo que? Aquí en Guaymán, corrompiendo ¿Qué es lo que? Aquí la gente tuya La gente tuya, de Rotana Aquí en Guaymán, rompiendo La máxima autoridad aquí Andamos por la vía legal Por la autoridad Pogelo de aquí a palabra Solano, uno de los Oye, el mejor en los servicios Un saludo a tu gente, a los que historiamos No, estamos activos aquí Brindando el servicio A la ciudadanía, para que todos se mantengan Día por día Y año por año Estamos activos ¡Gracias! 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 Tú sabes El alcalde del ochenta ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que lo tengo tiempo! ¡No, ya, mi abro! ¡Pues viene el sacriador! ¡No, ya! ¡No, ya, me abro! ¡No, ya! ¡No, ya, qué cambiamos! ¡No, ya, que... Todo tranquilo Ustedes saben Con el apoyo De ustedes De criminal De todos los misterios Calzofa es criminal, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto No hay problema, yo valido esto, no hay problema No hay problema, yo valido esto 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 ¿A quién se le entregó? Mírenlo ahí, señores Señores, aquí, oiganme, ha sido un momento histórico Ha sido un momento histórico, se rompió todo Ya ustedes saben No hay chile, no hay chile No hay chile, no hay verja ¡Historia! ¡Désele abrazo! ¡Un aplauso! ¡Este no fue aquí nada más! ¡Este murió ahí ya! ¡Ya murió hoy! ¡Ya lo dijo él! es lo máximo como comunicador como un comunicador como influencia